Bueno, pues había que llegar arriba y se ha llegado arriba, ¿no? Eso es, hemos cumplido. La tarea era llegar arriba, hemos llegado arriba. Lo que pasa es que los demás no han cumplido. Y no han llegado arriba, pero bueno, nos llevamos. ¿Ha estado complicado? Estaba complicado porque el primer tramo estaba húmedo y había hielo. O sea, la bici se iba. Pero bueno, he ido sorteando con veteranía, poco a poco. Me he ido viniendo a la derecha, que había gente y estaba menos helado. Y por ahí he podido subir. Sí, aparte de quitar presión a la rueda y demás. ¿Cuántas participaciones, Rafa? Llevo un montón. Llevo pues igual de los 22 años que empecé. Siempre he venido a cumplir con la tradición. Y ya cuando el chaval cumplió 10 o 12 años que empezó, me dijo, papá, hay que preparar una bici. Y venir a disputar, no venir a pasar rato. Y desde ahí entonces es ya obligatorio venir a disputar. Cuando te han dicho que él no ha llegado, ¿qué has pensado? Le he visto, le he visto, porque se ha tirado antes que yo. Y cuando le he visto en el suelo, me he caído con el hielo. Y ya me he visto obligado a llegar arriba. Pero bueno, hay que salvar los muertos. En un desempate, como cuenta más la velocidad, quizás habrías tenido más problemas. Otros años, en el desembate, yo soy más explosivo. Y entonces hasta la Casa de los Picos siempre he llegado al primero. Pero luego cuando hay que tirar ya de fondo, ahí me pasan. Me pasan a la Casa de los Picos para arriba. Y hasta la Casa de los Picos me defiendo. O sea, vamos a ver, vamos a pasar a la Casa de las Nutas. Te decía que es una vista más de técnica que de velocidad, ¿no? Sí, es técnica. Técnica aquí, bueno, de hecho he tenido que cambiar los pesos porque patinaba. Entonces, bueno, me he cargado más hacia adelante para ir soportando ese patinaje. Y con estas nuevas generaciones es un triunfo también de la experiencia. Sí, la experiencia es un gran. Yo les digo a los chavales jóvenes que a ver cuándo me jubilan. A macho, que no puedo estar aquí hasta los 60 disfrutando. Pero bueno, si no me pasan, seguiré ahí, dando guerra. Gracias. 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 Hasta la próxima.